Tato Paulovsky, médico, actor, psicólogo de grupos, soy psicoanalista y psicodramatista. Yo leo muy desordenadamente, si no tomo libros. Lo último que leí fue un libro que ya había leído de Paul Oster. Creo que hay libros de Paul Oster que son interesantes por la imaginación que tiene. La relación con el padre, por ejemplo. Pero yo recomiendo siempre a la gente de teatro que lea literatura, porque encuentro que a veces la gente de teatro no hace el training, pero falta concepción teórica. Y la concepción teórica me parece que viene de la gran literatura. Leer Dostoyevsky, leer Tolstoy, leer Shakespeare, es indispensable para alumnos de teatro.